...porque es noticia, porque pasó acá no más. Yo estoy como si fuera, no sé, como un uruguayo, ¿no? Estoy muy dolido porque la verdad es que yo creo... Una pena. Yo creo, pero sobre todo porque... A ver, yo creo, y acá siempre lo charlamos en los proyectos a largo plazo, y el maestro lleva como 15 años al frente del Uruguay, y Uruguay ha evolucionado mucho. Es más, en este Mundial, sobre todo con las presencias de Bendancur, de Vecino, había intentado alguna otra cosa, darle un poquito más de tenencia de pelota, de un trato más, puso futbolistas con un poco más de técnica. Y es un equipo sólido, es un equipo que se puede adaptar, y también digamos, pero los equipos los hacen las individualidades, y hoy le faltó Cavani. Y Cavani fue jugador, por ejemplo, fundamental para el partido con Portugal, para pasar a Portugal. Pero bueno, Uruguay se quedó en cuartos. Después voy a preguntarle sobre todo a los uruguayos, a ver qué es para ellos esto. Por ejemplo, yo vi el festejo de Colombia, y ahí abrió el juego, un recibimiento como héroes, y yo creo que lo de Colombia fue un mal mundial. Digamos, te fuiste en octavos, no era para festejar nada, y sin embargo ellos festejaron, cada uno tiene sus... Por eso las tradiciones futboleras tienen ciertos límites. Yo quiero decir una cosa de Uruguay rápido, y ya le digo a los muchachos que participan cuando vos lo digas. No, ya, dale. Uruguay jugó 10 minutos a presionar, a intentar robarle la pelota a Francia, todo lo que no hizo Argentina, le fue bien. Cuando vio que no tenía nafta, que no tenía aire, que no tenía pulmones, empezó a dejarle la pelota, como hace habitualmente Uruguay, y los uruguayos, usted dice, los eximios, exjugadores, o jugadores actuales, o entrenadores, te dice, Uruguay siempre entrega la pelota. La diferencia, 61 contra el otro porcentaje a favor de Uruguay. Siempre la tenía Francia. Y ese gol de Varane, donde pierde la marca, en un anticipo, el Caimé decía que el Rosario Central jugaba en esa posición, cuando se paró Stoani, pero tenés que mirar como si fueras un avestruz para todos lados, porque si uno te cogotea, te hace el gol. Lo anticiparon, y ni lo vio. Entonces ahí se derrumba la historia uruguaya, que creo que quería llevar el partido a la larga, y a los penales, o alguna corajía visuales. Acá Raúl me decía, con respecto a Stoani, que Stoani, el error que comete es esperar, la pelota está confiado y la otra llega, en lugar de ir para adelante a buscarla. Yo creo que Uruguay, y ahí yo noto una gran diferencia, no puedo evitar compararlo con la Argentina, la reacción post-gol de Uruguay fue otra. Si Uruguay casi le empata, Llorí le saca un cabezazo a... A Cáceres. Sí, le saca un cabezazo a Cáceres, y el rebote lo era a Cáceres. En la misma jugada. Digamos, la reacción fue distinta. A nosotros, por ejemplo, nosotros ganábamos 2-1, vos fíjate esto, nosotros ganábamos 2-1. El equipo se pinchó. Ah, ganábamos 2-1. Espera un poquito. Nos meten un gol fuera de contexto, porque la realidad es que yo volví a ver el partido. El de Pavard. El segundo gol de Francia, llega en un momento en el que Francia estaba medio perdido, y a partir de ahí nos hacen 3 goles en 11 minutos, o sea, nos derrumbamos anímicamente por el empate. Uruguay más fuerte de la cabeza. Uruguay estaba muy fuerte. Históricamente lo fue. El primer tiempo de este partido se termina con Uruguay dominando absolutamente el juego. Pero también íbamos perdiendo 1-0, y lo de momento pasamos ganando 2-1. No, está bien, pero... Fue un pantalonazo, Raúl. Mirá que yo ganar no me importa ningún tipo de comentario. Yo estoy diciendo que jugó mejor Argentina que Uruguay, para nada, para nada. Los planteos fueron totalmente distintos, y está a la vista, como fue uno y otro. Nosotros jugamos muy abiertos, Uruguay jugó un poco más cerrado, especulando en esto, ¿no? Y le hacen un gol justamente con lo más fuerte que tienen ellos también, de pelota parada. Y arriba. Fíjate que Uruguay se va del Mundial con 3 goles en contra. Parece mentira. Con 3 goles en contra nada más, ¿viste? Parece mentira. ¿Cuánto le hicieron al Mundial? En la comparación con la Argentina. Hasta acá tenía uno en contra. A Brasil, ¿qué le hicieron? Con un partido más que nosotros. Claro, con un partido más, 3 goles en contra nada más. Por eso te digo, ¿viste cómo es el fútbol? El tema es que nosotros también en un momento lo pasamos a ganar. Después, cuando nosotros hicimos el segundo gol, Argentina habló, lamentablemente no supimos manejar esos 5 minutos. No lo supimos manejar. Pero ellos estaban jugando mal. ¿Vos sabés que ellos estaban jugando mal? Yo no dije de nuevo el partido. Francia. Francia. Y sí, eso te estoy diciendo yo. Nosotros ahí dijimos, ahora sí porque tenemos para el contragón. Ahora que me están quemando. Ah, bueno, acá no. Yolo, Dani, ¿cómo les va, señores? Mirá quién está abajo. Un fenómeno. El cabalí. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Ahí me imagino quién te está quemando. Nosotros estamos en una tarde espléndida en Moscú. Volvió el sol. Pudimos caminar un poquito con Dani. Como diría alguien, hoy Dani me llevó a tomar algo, un lugar que se puede tomar algo. Bien. Y después estamos aquí para poder hacer 90. Hoy desde adentro. Vamos a ver si después podemos aparecer un poquito por la terraza. Así es, así es. Los escuchaba, Chavo, muchachos, cómo andan. Creo que es insoslayable lo de Cavani. En un equipo como Uruguay, un hombre tan desequilibrante. Pero también pensaba, y me parece súper interesante como mensaje de este Mundial, que se gana y que se pierde con varios estilos. Marcaba muy bien el Chavo. El tema de la posesión en sí misma no es un valor, es donde se tiene. Hoy, por ejemplo, le tocó ganar aquel equipo que tuvo la posesión de la pelota y perdió aquel equipo que esperó, salvo esos primeros 10 minutos. Y creo que hay, a ver, una mirada de benevolencia hacia la derrota uruguaya, la eliminación uruguaya. Primero porque avanzó una instancia más que Argentina. Y segundo, Chavo, después si querés lo profundizamos, pero vos decías que querías como sentir al uruguayo. Yo te digo que tuve la oportunidad aquí en Moscú, ayer y antes de ayer, de charlar mucho con uruguayos, que es muy lindo hablar de fútbol con ellos, y iban al partido con una sensación de que tenían menos que Francia. O sea, que ya de por sí haber dado ese paso era como importante y si avanzaban todavía más, tenía muchísimo que ver con ese espíritu uruguayo habitual. Dani, dejame decir dos cosas de los equipos y les doy pase a los muchachos. Una, coincido con el Chavo. Para mí, Francia tiene algunos muy buenos jugadores excelentes. No me parece un equipazo, no me parece un equipo imbatible, ni mucho menos. No creo que haya equipos imbatibles, pero Francia no lo es. No me da esa garantía de equipazo, más allá de que tiene un desequilibrio individual notable. Y lo otro, hablábamos de la mirada sobre el resto. Yo a veces creo, y hay una parte que está bien, porque siempre tu problema es el problema, y lo demás lo analizás con más frialdad, y con la vida del otro somos todos guapos, inteligentes y sabemos manejar todo. Digo, si Argentina hubiera quedado eliminada como Uruguay hoy, y con el error del arquero, no seríamos tan benévolos. Y si Argentina hubiera quedado eliminada como Colombia, no se llenaba una cancha. Y si se llenaba una cancha, que hoy se aplaude la distancia, íbamos y decíamos, no entienden, no entienden lo que son los mundiales. Digo, hay una mirada, y hay una parte que está bien, pero otra es exagerada, para lo que pasa con Argentina, y otra mirada con lo que pasa con los demás analizados de la Argentina. A eso iba, Chavo, y ya los dejo usando la palabra benevolencia. Somos muy benevolentes con el resto, tenemos una mirada mucho más ecuánime, más tranquila, que cuando hablamos sobre Argentina. Nos gusta más el pastito del otro, ¿no? Y más lejana también, ¿no? Más desapasionada. Uruguay llevó más lejos con menos de nosotros. Exactamente. Bueno, lo voy a saludar a Cristian Martín. Lo voy a saludar a Cristian Martín. Bien, acá hay dos opiniones parecidas, Cristian, y te traslado para empezar a charlar. La del Cholo y la mía son coincidentes. Yo dije cuando empezamos, y el Cholo lo acaba, más o menos dijo lo mismo con otras palabras, que Francia tiene mejores jugadores que equipo. ¿Cómo te va, Cristian, querido? ¿Qué tal, muchachos? Un saludo acá desde Nistin. Es toda desazón por parte de los uruguayos que se van agolpando en las plazas. Muchísimos uruguayos. Los franceses con una cara de alivio, porque realmente saben que se sacaron un rival durísimo encima. Sabían a lo que se enfrentaban dentro y fuera de la cancha. Lo vivimos en la previa. Realmente una sensación de alivio. Con una pelota parada y con un error no forzado, esta Francia, con muy poquito más se lo lleva. Con justicia, los goles se hacen y Francia va a semifinales. Concido, Didier de Champ tiene mucho que ver en un equipo que históricamente ha tenido increíble cantidad de divisiones internas, problemas religiosos, raciales, de identificación con su selección. Es realmente una fecha histórica para el fútbol francés y para este seleccionado de Francia, subcampeón de Europa, y ahora en una semifinal de Copa del Mundo. No muchos en Francia se esperaban esto realmente. No muchos esperaban dominar a Argentina, como lo hice el otro día, y no muchos esperaban mantener el arco en cero con Uruguay, con Suárez merodeando. Que fue muy tibio y, por supuesto, la ausencia de Cavani se sintió mucho. Las lágrimas de José Magiménez emocionaron a muchísima gente. Acá en Inici, en las imágenes de ese chico uruguayo llorando desconsoladamente. Me parecen un poco las lágrimas de ellos, solo un poco las lágrimas de todos, porque realmente queríamos que pase Uruguay. La equipe de fans, como le dicen los franceses a su seleccionado, va a semifinales, y no muchos le creían a esta Francia antes de empezar al Mundial. Sí, así es. Bueno, quiero volver sobre algo que dijeron los muchachos en Moscú. Es cierto lo del jardín del vecino que se ve siempre más verde, pero no podemos negar dos cosas. En primer lugar, que el trabajo de Uruguay es mucho mejor que el de Argentina. En segundo lugar, como expresión colectiva, el equipo uruguayo, no estoy diciendo que tenga mejores jugadores, pero como equipo, Uruguay llegó mejor que la Argentina. Y lo tercero, me parece que la cabeza de Uruguay, la reacción de la cabeza de Uruguay ante el gol de Varane, fue totalmente opuesta a la reacción de Argentina ante el empate de Pavard. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Chavo, no, a ver, en la cuestión puntual de la que vos marcás, estoy de acuerdo. El concepto es más general y de ningún modo ni minimiza ni licúa las críticas que hemos hecho, no cuando Argentina quedó eliminado, desde el primer partido. La verdad, si me apurás, fue el proceso mundialista que se criticó con razón más de los últimos 5 o 6 mundiales. Porque fíjate que, no sé, la selección de Maradona, que termina muy mal, arranca bien. Y además del clima interno y demás, se iba para adelante. Entonces, este... Y la debilidad se llegó bien. Más allá de que fue empate... Y la debilidad se llegó bien y después terminó haciendo su primera ronda. Arranca ganando, después empata y después se va. O sea, desde los resultados también fue muy distinto ni hablar del clima interno y un montón de cuestiones. A lo que iba, no es a licuar. Digo, sí, sí, acá hay conceptos que la misma situación, cuando estás en Argentina... Y a ver, y no estamos haciendo nosotros, sino esto, viste, cuando hablábamos de los logros alemanes o de las críticas alemanas, decimos, bueno, vamos a hacer 90 minutos Múnich. No, no pasa por ahí. Sino que dos con el mismo concepto. Sí, el mismo concepto. Digo, vos no podés analizar una derrota con un equipo que le falta ambición y decir, es para aplaudir y cuando es para Argentina, es para matar. Más allá de que a nosotros nos interese particularmente, cuando estamos hablando de Argentina, lo que pasa en Argentina. Es que, Cholo, lo que no estamos hablando es del estilo de juego. En realidad lo que se está hablando es del estilo de gestión. O sea, ¿cuántos mundiales hace que viene dirigiendo el maestro Tavares? ¿Qué influencia tiene el maestro Tavares sobre los seleccionados juveniles? ¿Qué interacción tiene con los seleccionados juveniles? ¿Cuánto hace que se sostiene un grupo de jugadores que se conduce de una manera? Entonces, no estamos hablando del estilo de juego. No estamos hablando de si Uruguay espera, ves cómo le planta dos líneas de cuatro, entonces Argentina... No, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de un modelo de gestión. Sí, pero nosotros damos vuelta en alguna parte. Pero es que es lo que hemos dinamitado. O sea, es lo que hemos dinamitado. Y hablo en primera persona del plural, porque nos incluye. Se ha dinamitado y hemos dinamitado todo un proceso de gestión de hace muchos años. Mientras Uruguay... Hoy me escribía un uruguayo. Me dice, Daniel, ¿sabés cuándo empezó...? ¿El pastor era? ¿El pastor? No, el pastor no. ¿Sabés cuándo empezó todo esto? Cuando quedó eliminado Uruguay de un mundial. Cuando la última vez que Uruguay quedó eliminado de un mundial, empezaron con todo este proceso. Y es justo el mismo año que Argentina empezó a deteriorarse, 2006. Uruguay empezó y Argentina empezó barranca abajo. Insisto, no hablo de estilos de juego. Ahora, ¿me dejás un disparador? Igual. Que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Y tal vez es desprolijo. Pero estaba pensando en esto, y para ser más puntual, y tal vez para discutirlo. Porque Dani hablaba de jugadores que se repiten. Y los jugadores que se repiten en Argentina fueron bastardeados. Sí, sí. Y muchas veces criticados irrespetuosamente. Exactamente. ¿Tiene razón, y les tiro a ustedes, muchachos, ¿tiene razón Mascherano cuando dice que el jugador argentino, por lo menos el de esta generación y en este mundial, es el que tiene más presión en el mundo? Yo creo que sí, por la forma que nosotros... Porque ganaron... Por la manera que vivimos nosotros el fútbol. Porque llegaron a las finales, Kai, y fueron destruidos. Por la manera y la forma que vivimos el fútbol, sí. Para mí, sí. Porque es vida o muerte. Y nos vamos de un extremo al otro. Exacto. Vos salís campeón del mundo, somos siempre los mejores del mundo. Perdiste medio partido y somos los peores. Colombia llenó la cancha yéndose en octavos. Sí, sí. Y a nosotros, a los jugadores, son tratados de fracasar porque perdieron una final del mundo. Digamos, vos fijate... Claro. Fijate, esto es una locura. Tiene razón, Kai, en esto estoy avalando lo que Kai está diciendo. Y eso es parte del proceso también, ¿eh? El recibimiento de Perú también, igual. Perdió... Ustedes, no se olviden, muchachos. Pero también... No se olviden que esta Francia... Esta Francia perdió el campeonato europeo en su casa contra Portugal sin Cristiano Ronaldo y no rodaron cabezas. Y se siguió trabajando con críticas, por supuesto, deportivas al jugador que no rindió en un día o en una noche, pero no en la falta de respeto y los ataques personales que ha recibido los jugadores de selección argentino a través de la prensa. Amarillista, barata, que nunca tocó una bola de pul y que disfruta menospreciando al atleta. El que más quiere ganar acá es el jugador, el atleta. Yo a los grupos, al club de amigos, lo llamo grupo de jugadores que se conocen hace 10, 12 años. Eso en Argentina no se ha valorado. Y sí se ha valorado por ahí en lugares como Francia. No, no, el Pastor Marti no. Cristian, ¿qué querés? Te lo comparo con el equipo que hoy vamos acá. ¿Vos querés que yo avale un fracaso, Cristian? Cristian, querido, me extraña. ¿Vos querés que yo avale un fracaso? ¿Cuál es el fracaso, Bambi? ¿Cuál es el fracaso, Bambi? Bambi no es brava, Bambi no se peteja. Bambi no, no, no. Y Uruguay tampoco. No se trata de aguardar un fracaso. El fracaso es no pasar ni siquiera octavo de final. Cuántas veces lo tengo que decir. Está bien, pero estamos hablando de las finales del mundo. La final del mundo y las dos finales del mundo. Estamos hablando de las finales, Bambi. También es fracaso para Argentina o Brasil. Brasil se guillotinan en Brasil si no ganan la final, si la llegan a jugar. Bambi no, fracasó Uruguay, ¿no? Hoy fracasó Uruguay, Bambi no. Acaba de fracasar Uruguay. En el fracaso de Francia perdieron la Copa de Uruguay en su casa con todo el país apoyando contra Portugal sin Cristiano y los franceses no se tiraron de cabeza de la Torre Eiffel. Pensaron, aprendieron de esos errores cometidos y hoy están en semifinales de Mundial. Perdóname, Cristian. Dani, repetí lo que dijiste, que no se escuchó bien porque quedó superpuesto lo que estaba diciendo Cristian. No, le preguntaba al Bambino... No le preguntaba, estoy afirmando. Seguramente para el Bambino hoy fracasó Uruguay. Acaba de perder Uruguay, fracasó Uruguay. Fíjate, me voy a cruzar a Montevideo y fíjate la gente si está contenta. Pregúntale a la gente. ¿Cómo está contenta? No es el análisis. Bueno, preguntale a la gente. Estamos analizando las tres finales con estos octavos de final. Estamos analizando Argentina con Uruguay. Yo creo que, a ver, en España habría que poner el chiringuito. No deben estar aplaudiendo, ¿eh? Y España tenía elementos... Igual, mirá que el chiringuito no es la... Bueno, ya sé, es amarillista, ya lo sé, Cholo. Pero lo que te quiero decir es que también en Colombia lo reciben con un estadio lleno porque las aspiraciones de Colombia son distintas a la de España, a la de Argentina, a la de Francia. Pero octavos me parece que son menos. Sí, Cholo, perdóname. No, a ver, déjame por lo menos ordenar mi razonamiento. Por un lado, el chiringuito no es la medida de todas las cosas ni la medida del análisis español. Y sé que Fede lo sabe, ¿sí? Pero para que no quede en el mar de palabras. Y lo otro, yo lo que quería marcar, Fede, no eran los octavos. Los octavos tuvieron un fracaso rotundo en el entrenador. Tuvieron un fracaso de los futbolistas arrancando por Messi. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del contexto y de cómo se llega a la presión generada a los futbolistas que marcaba Macherano, para analizarlo, yo estoy de acuerdo, a partir de las finales, y ahí donde no estoy para nada en coincidencia con los bambinos, Argentina no fracasó. Y no es lo mismo el humor del hincha, la tristeza que te genera perder, porque eso va a ser siempre, digo, con más o menos pasión o con menos forma de demostrarlo, porque tampoco es eso verdad, esta cuestión de que los argentinos somos los más pasionados en el mundo. Ahora, la Argentina en el Mundial pasado no fracasó, no estoy para nada de acuerdo. No para nada, en absoluto. Permitime, Chavo, responderme a... Me permitís, Dani, perdóname. Permitime, Dani, ya te doy. Déjame ir con Mario Martínez, que está a la salida del estadio de donde acaba de perder Uruguay con Francia. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. Casi noche para vos, aunque veo que está muy claro. ¿Qué tal, Chavo? Sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Casi ya las siete y media de la tarde. La verdad que acá estamos en la salida del estadio, con pocas palabras como para decir por la tristeza que tenemos en cuanto a lo deportivo y a lo que ha significado esta derrota. Pero la verdad que Francia ganó bien. Cuando te ganan bien no podés decir absolutamente nada. Fue superior en todo momento. Tuvo la pelota, tuvo las chances. Uruguay tuvo realmente muy poco. No fue un buen partido de la gran mayoría del plantel uruguayo. Y en el momento que quizás por ahí llegaban las variantes que vos decías, bueno, a ver si con fuerza se le puede llegar, porque futbolísticamente no se le podía llegar, es la verdad. Fue clara la superioridad. Llegó el segundo gol con esa fatalidad. Y bueno, creo que ahí se terminó de bajar la cortina en este partido. Recién decía aquí el bambino Pons, que para Uruguay esto es un fracaso, porque la cabeza del uruguayo, como la del brasileño y del argentino, siempre tiene aspiraciones de máxima. Yo entiendo que la tristeza es absolutamente comprensible, pero me gustaría después que converses con hinchas uruguayos, porque yo creo que a diferencia del argentino, no va a pedir la cabeza de Tabárez, no va a pedir que no venga nunca más Suárez, no va a hablar de que la mesa chica son Suárez, Cavani, Godín y Jiménez, y que ellos arman el equipo. Digamos, van a tener un poco más de respeto por sus jugadores, independientemente de lo que han perdido. Tabárez no es San Paolo igual, ¿no? No, claro, pero también hicieron lo mismo con Sabela. Sí, yo comparto contigo. Comparto contigo. Comparto contigo, Chau. Para mí se puede decir fracaso desde lo deportivo, pero después la verdad que no lo siento así. Fracaso hubiese sido quedar afuera en primera fase. Fracaso hubiese sido en el momento que clasificase al Mundial, no haber clasificado. Pero bueno, esto es fútbol. Ganan con superioridad. Voy a empezar a sumar a los hinchas para que también participen y puedan tener en cuenta lo que dicen ustedes. ¿Qué tal? El gusto de saludar, te imagino, con la tristeza que te vas, ¿no? Y sí, esto es fútbol. Lamentablemente, Uruguay es una buena selección, pero sentimos mucho la ausencia de Cavani, por más que Estuani quiso hacer lo suyo, no es lo mismo. Pero bueno, perdimos ante una selección formidable. Perdimos bien. Sí, sí, no hay excusa. Nos ganaron bien y pudo haber sido superior la diferencia, pero bueno, la macana de nuestro arquero fue... Nos condicionó. Era un momento clave, ¿no? Me parece. Sí, 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 eso nos tiró el ánimo al piso, pero ¿qué le podemos reprochar a Marqués? Por supuesto. Tantas veces que nos salvó, no le podemos perdonar esto. ¿Tú pensás que es un fracaso? No, no, no creo, un fracaso. No te voy a negar que me hubiera gustado... Ni hablar, ni hablar. ...jugar hasta el séptimo partido, pero no, perdimos una selección formidable, que también dejó afuera una buena selección como Argentina. Pero bueno, para mí una de las candidatas al título junto con Brasil, pero bueno, lamentablemente, casi seguro se van a enfrentar en semi, porque pienso que Brasil es más que Bélgica, pero bueno, arriba la celeste, que va a decir. Tantas veces no di alegría, ¿cómo no vamos a seguir siendo hinchas en la mano? Tal cual, muy bien. Te agradezco, te agradezco, voy a seguir sumando gente. Te molesto por acá. ¿Te vas con bronca? ¿Cómo te vas? No, la verdad que no. ¡Mami! Mi vida vio Uruguay ganando cuatro partidos seguidos. ¿Con Atlético? Así que no. ¿Qué va a ser? Esto dio lo que tenía que dar, y bueno, sin Cavani entran cabizbajos, probablemente. Fue una diferencia notoria la ausencia de Cavani. Sí, 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 pero digo... Pero bueno, es parte de esto también. Y claro, los que entraron se la jugaron también. ¿Qué va a ser? Esto es así, el fútbol es así. Y a Uruguay todo le cuesta. Te encontraste con un rival superior y Uruguay en un mal partido. Sí, totalmente, totalmente. Lo que le pasa al golero ha atajado mil hoy, bueno. Se come una que no se la come. Es lo que me decía recién. Claro, ¿qué le vas a decir, no? Y claro, el lucho pobre solo... No fue su mundial. No, la verdad que no. Pero bueno, arriba Uruguay. Arriba, 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 arriba. Gracias. Bueno, parte de los hinchas, Chavo, compañeros que están saliendo de este estadio. Creo que es bastante claro el pensamiento que tienen más allá de la tristeza, ¿no? Sí, sí, hay mucho respeto por Muglera, profe. ¿Sabés qué significa esto? Es algo que nosotros perdimos desde hace mucho tiempo. Están orgullosos de su selección al margen del resultado. Y nosotros, en general, no hablo de los periodistas, los... No nos representa la selección argentina desde hace mucho tiempo. No, pero lo que decía el Cholo... Al margen de ganar un partido. Ni al pasado, sí, profe. Ni al pasado, sí. Ni al pasado, sí. Es cierto, nosotros ni siquiera estuvimos orgullosos. Pero por culpa nuestra, cuando el equipo fue subcampeón del mundo... No, pero en la final no tanto, estaba mal repartido. No, no, no. No fue yo tuve la final y la gente se sabe de otra manera. No, 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 no es cierto. Fue distinto por... A los jugadores los destrozaron, ¿eh? Pero es así. Pero qué habla de la prensa. De la prensa, ¿no? De todos, de todos. No, la gente no. Más de los periodistas que de la gente, ¿eh? Claro, de la gente. Más de los periodistas que de la gente. Logró identificación. Para mí sí, ¿eh? Para mí es más de la prensa. Momento, momento, momento. Choro, vos sabés perfectamente que nosotros generamos opinión. Nosotros generamos opinión. Por eso, por eso. Yo creo que los periodistas llevaron, en algún punto, sobre todo después de perder a dos finales de Copa América por penales, llevaron a la gente a pensar que esta es una generación de fracasados y del tipo que no sirve y se tienen que ir. Pero no a jugar bien o mal. Déjame una cosa. Déjame una cosa. Yo, mira, lo escuchábamos recién a los hinchas uruguayos hablando con Mario, ¿no? ¿Por qué a Muslera le respetan el error o le comprenden el error? Porque atajó mil, dijo. Atajó mil antes. ¿Por qué a Luis Suárez le respetan un flojo mundial? Tuvo un mal mundial, ¿eh? Parecido, digo, nosotros tuvimos un mal mundial de Messi. Luis Suárez tuvo un mal mundial. ¿Por qué se lo respetan? Porque Luis Suárez ha hecho muchísimo. Este es el tema. Este es el tema de cómo cargamos la mochila nosotros. O sea, ¿por qué llegan con una mochila tan cargada jugadores que fueron subcampeones del mundo? Porque no se valora un subcampeonato del mundo. Porque si no, no se entiende. ¿Vos te imaginás a Romero? Al juego que propuso al inicio. Este mundial fue malísimo. Estoy hablando de cuatro años. Estamos hablando del otro y cómo llegamos a la presión, que no es tampoco el único condicionante para que Argentina haya jugado así. Argentina no cambió todo el tiempo, no perdió el equilibrio del entrenador. Los jugadores no tuvieron niveles tan bajos porque tuvieran solamente presión. Ahora, ese elemento al que nos estamos quedando y estamos contrastando con la mirada colombiana, con la mirada uruguaya, sí me parece que nos podemos detener. La selección pasada, la del Mundial 2014, yo creo que fue la que generó más empatía con la gente de los últimos 20 años. Y además tenía toda la cuestión de ir viajando a Brasil, los micros, el motorjón, el banderazo en Copacabana. De la gente. Generó en la gente, generó en la gente. Nada más. A eso iba. Muchísima empatía, muchísima identificación. Mascherano era un héroe, quedó la frase de él hacia Romero, pero él se convirtió en héroe, sí. Era Masche Guevara y demás. Entonces, desde la gente generó, pero con el paso del tiempo, sí, y lo que hoy podemos, y con todo respeto, marcar hoy en este programa como el bambinismo, sí. Las finales fueron cargando y entonces se transformaron en perdedores. O sea, estos muchachos fue una generación perdedora. Me permite los dos, un segundo nada más. El maestro Tavares está dando una conferencia de prensa. Y esto se lo quiero trasladar a Mario. Dijo, se me terminó el contrato, textualmente, se me terminó el contrato, hoy se me terminó el contrato y no me gusta hacer lobby. ¿Qué significa esto? No estamos en el día a día del fútbol uruguayo. ¿A dónde apunta el maestro? ¿Qué es lo que va a pasar? No, sinceramente, por la información que nosotros tenemos, incluso haber escuchado alguna charla del Ejecutivo, donde participaron varios integrantes, te podría decir que el maestro Tavares va a seguir. Eso es lo que le van a proponer. Me parece que el no hacer lobby refiere a no aprovecharse de la situación en este momento, después de haber quedado afuera y que se le haya terminado el contrato, como para empezar a hablar en una conferencia de prensa. Le van a proponer seguir, le van a proponer que se quede al mando. ¿Hay alguna duda sobre su continuidad? No, no, para mí no, para mí no y para el Ejecutivo, por eso te digo, para el Ejecutivo tampoco. Hay muchos que fueron detractores de Tavares desde que arrancó y no los va a cambiar y no los va a modificar en su postura nada, así sea campeón del mundo, porque fueron detractores desde siempre, desde ese año que apareció al frente de la selección. Te podrá gustar, no te podrá gustar, pero la verdad, la generación mía, 40 años y alguno de menos, la verdad que aprendió a cambiar y a tener valores con esta selección, o sea que no le puedo decir absolutamente nada. Me hizo cambiar la postura y la mirada de la selección nacional y el sentimiento por la selección nacional, este proceso con el maestro a la cabeza. Si dependiera de mí, le firmo contrato ya, ahora, en este momento. Creo que los dirigentes también lo van a hacer y creo que es la intención de él también, porque está, más allá de lo físico, que ha tenido una buena recuperación, quiero decir, mentalmente está muy bien y él sabe que, y quiere además, si no es técnico no quiere estar en otro lado, más allá de la gerencia que tiene, o la injerencia que tiene, mejor dicho, en todas las selecciones nacionales. Me parece que pasa por ahí, chau. Bien, Mario. Chau. Déjame, nobré Sobriga, lo corté al bambino, se habló acá de bambinismo, dejaron al bambino, al autor de la corriente futbolera, que diga lo que tenga, que diga sus palabras. Antes de que pida la cabeza del maestro, quiero que me responda la chicana. No, la chicana es así, vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a anular el gol de Maradona, ya vemos a la FIFA, vamos a otorgar el Mundial a otro equipo, vamos al bidón del vigilante de Branco, pongamos agua, no lo que le dieron para dormirlo, y Argentina fuera de todo. La verdad, me están convenciendo, voy a disfrutar, dame un falso, dame un falso, me he perdido un falso, un habanito, qué lindo que es jugar, qué lindo que es perder, es hermoso, Uruguay, qué simpano, qué lindo que es perder, fue el fracaso en el 90, y fue el fracaso en el 2014 para Argentina, pero de la final, lo dije en el 90, que es el palo mío. Pará, pará, lo del 90 es fracaso para vos. ¿Qué hazaña? Argentina quedó afuera y fue un fracaso, no fracasado. La verdad, no es lindo, no es lindo perder, ahí está el error. Yo creo que a alguno le encanta... No es lindo perder. Le encanta el discurso, como yo soy políticamente incorrecto, tengo este problema con la gente, pero bueno, es así, ya no cambió más, hay cuatro. Diste los peores ejemplos, bambino. ¿Por qué? Yo pensé que ibas a empezar por... El gol con la mano lo aplaudimos todos. Que me hablan de legalidad o de moralina, no jorobamos. Yo pensé, yo pensé, yo pensé que ibas a empezar por el trabajo de cuatro años que hizo Bilardo, que fue extraordinario hasta llegar a un equipo memorable. Y ya se sabe, Daniel, para qué estoy cansado de discutir eso, tirando piedra con los tipos que no entienden la idea. No, pero empezaste por el gol con la mano, empezaste por el gol con la mano... Porque es algo que teníamos nosotros, Daniel, Daniel, Daniel... De uno, de uno, de uno, de uno. Daniel, es algo que tuvimos nosotros, que tuvieron los argentinos, porque yo no jugué en ese Mundial, y nadie dijo nada. Diego es amigo nuestro, lo queremos mucho, tanto vos y yo y el resto del equipo. Pero bueno, si somos moralistas, si nos subimos al púlpito para decir que todo lo que es feo hay que vetarlo, entonces anulemos el gol con la mano y el bidón vamos a darle agua al vigilante. Igual estamos mezclando, me parece que estamos mezclando todo. Déjame ir con Mario otra vez que está con dichas uruguayos. A ver, perdóname, ahora vuelvo. Mario, querido, ¿hay algunos hinchas ahí? Sí, Chavo, Chavo, quiero pedirle la palabra a una persona que tiene obviamente más edad que yo, y yo hablaba recién de lo que significa este proceso y Tabárez, más allá de que se le terminó el contrato, porque recién en conferencia decía se me terminó el contrato y no voy a hacer lobby, pero la verdad yo se lo firmo ahora, en este momento. Sin duda que perder no es lo ideal, es bien lejos de lo ideal. No, y no le gusta a nadie. Es un deporte, y somos 3 millones y poquito en el mundo, hoy llenamos un estadio, la gente gritaba por Uruguay, es emocionante, y es un deporte, perdimos, no es ninguna alegría, pero no es ningún deshonor. No es un deporte, es una guerra esto, no es un deporte, es un deshonor, tiene razón el señor viejo. Pero muy contento porque la celeste quedó en lo alto, se despidieron como caballeros, que también es otra variable, no poco importante. Se levanta el negro jefe de la tumba, la historia de cómo terminamos esos partidos, que era terrible, era tristísimo. Es un poeta el señor, déjenlo. Y es un deporte, y hay que tomarlo como tal. Y sin duda que se llegó... Se ríe el cholo, el cholo se ríe. Esto, hasta el cholo le parece demasiado. Cholo, puede ser un libro, ¿no? ¡Lo hablado de Arcuchis! De desarrollo. Bien, bien, Arcuchito. Eso también tiene que quedar bien claro, ¿viste? Y bueno, yo creo que humildemente tenemos que felicitar a todos esos muchachos, y todo el cuerpo técnico, y toda la gente que trabajó, y seguramente se mató para que anduvieran de la mejor manera. Y no se pudo, y no se pudo, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que yo creo que ese es el mensaje que tenemos que darle, sobre todo a los chicos, a los jóvenes, porque no podemos pasar tampoco... Y eso es un horror, un error. Pasar de un punto altísimo de que somos... Totalmente. Y de repente, mañana empezás a leer los comentarios, y son tristes, y no son valederos. Bueno, con el cabalí. Un placer, y bueno, vamos arriba. Muy bien. Está abierto el cabalí. Largo, pero concreto, la verdad... Perfecto. En varias cosas, en varias cosas que comparto. Veremos. Perfecto. Estuvo bien. Muy bien. Está perfecto, Mario. Sí, demasiado, ¿no? Demasiado. Y los hijos de San Paolo se atrevieron a tanto. Hasta el chollo. Sí, claro. Muy bien. Excelente. Excelente. Caminando por Gorlero, ¿no? Comentamos estas cosas. Es que yo creo que están equivocados ustedes. Tienen que coincidir con todo lo que... Vos salís a la calle. Vos me venís diciendo que cuando parás salís a la calle. Dejame hablar, dejame hablar. Vos tenés que coincidir. Pero tal cual lo dijo este hombre, porque de esto se trata, es un deporte. Ahora, a la hora de jugar, uno que le ha tocado estar ahí adentro. Vale todo, dale. Los 90 minutos, vale todo. Y aunque no le guste escuchar esto de Arcuche, le gusta escuchar lo lindo y esto que yo voy a decir, no. En esos 90 minutos, vale todo. Después el otro te ganó. Y bueno, y te ganó. Bueno, sí, ya. Y otra cosa, no es la muerte. Juntame cuando perdiste la final, cuando se calda. ¿Qué hiciste? Acá recién dijiste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿No cenás? ¿Yo qué hice? No desayunás. Para mí fue terrible. ¿Pero qué tiene que ver? Comparto completamente lo que está diciendo. Pero te quiero decir, te quiero decir que se terminó. Al firmario, sacaste gol, menos mal. ¿Cómo te pensás que los jugadores uruguayos ahora están contentos? No. Pero no. Están tristes, muertos. Bueno, igual se puede marcar crítica más allá de la posibilidad. Y la crítica, no, sí, se puede marcar crítica, pero coincido ahí con mi amigo Cristiano. Que las críticas a veces, viste, son desmedidas. Es fracasado, no podés jugar. No es fracasado, es fracasado. No podés jugar al fútbol, no podés hacer esto. ¿Cómo erraste este penal? ¿Cómo pateaste así, muchachos? ¿Sabes las cosas que tengo que escuchar? Y una que le ha tocado está ahí adentro. O miento. Entonces, ¿de qué hablamos? La Copa América que viene. La Copa América que viene. Lo primero que hay que educar es a esos que tienen todo el día. La palabra. Y hay que educar a esos primero. ¿Entendés? Sí, Dani. Por favor. Sí. No, que quería decir. Totalmente de acuerdo, Kai. Totalmente de acuerdo. No, no, Raúl. A ver, a ver. Yo le pongo el Kai. Justo el Kai no está de acuerdo. ¿Aún habló? ¿Quién era el Kai o Raúl? Es Beethoven. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, Raúl. Raúl Cassini. Escucha como Beethoven un fenómeno. Qué gran momento, por favor. ¡Bethoven! ¿Qué decía, Cristian? ¿Cómo no dijo el Kai? Raúl o el Kai? Raúl, Raúl, Raúl. Raúl Cassini. Lo dijo el Kai. Alfredo, Raúl. Alfredo, Alfredo. Perfecto. 100% de acuerdo. Hay que educar a los que forman las opiniones de la gente Y no confundir a la gente Acá están pasando Lo tengo al productor nuestro Ariel Buscando hinchas franceses Encaró al ruso número 240 Vestido de Francia Y se da cuenta que son rusos Hay mucho hincha camuflado Está corriendo Esto está al aire, ¿no? Está corriendo Es un fenómeno Esto sale al aire Esto está saliendo al aire, muchachos ¿Cuándo volvemos al corte? Dani, te interrumpimos Dale vos ahora No, está bien, no pasa nada Yo decía para que se entienda A mí me parece que hoy una de las fotos Y seguramente será la foto del diario El País de Uruguay Y además es José Jiménez llorando En la barrera Llorando en la barrera Nadie está diciendo Sí, durante el partido, en pleno partido Ya veía que el partido se iba 2 a 0 abajo Pero nadie está diciendo que no se sienta así Es una forma muy noble de sentir la derrota Yo no digo que salgan los uruguayos a festejar porque perdieron Lo que digo es el análisis que se hace de esa derrota La valoración que se hace El trabajo previo y demás Y después, como decía este señor Bueno, uno gana y el otro pierde Bueno ¿Sabes qué pasa? A mí no empiezan Es un deporte No es un deporte No tenemos que ir a los extremos Es una competencia No es un deporte Es una competencia En donde ganar tiene un valor Punto 2 ¿Cómo que no es un deporte? ¿Hacer? ¿Cómo que no es un deporte? No, eso es un deporte No, no detengamos Estamos compitiendo Dale, dale Pero primero es un deporte En el cual se compite Bueno, sí En el mundial estamos compitiendo Pero no nos detengamos en eso Dale, sí No estamos atentiendo ¿Competiendo a qué? Podemos competir a lo que quieras Quien es competido A ver quién Es un deporte en el cual se compite Y van al mundial a competir Guarda Que hay que hacer trabajo de base Está fuera de discusión Lo que sobrevuela acá Es el reconocimiento De un rival que fue superior Que es lo que nos hacemos Nosotros los argentinos Los uruguayos están Reconociendo que Francia es superior Entonces claro que puedes perder Ahora, somos tan veletas para mí Somos tan extremistas Que nosotros estamos ahora Queriendo armar Todos los problemas De la selección argentina De acá a 8 años Y de acá a 8 años Si perdemos no pasa nada Si no clasificamos al mundial No pasa nada Estamos corriendo ese riesgo No, no, no Estamos así A un centímetro A un centímetro No, no, no A un centímetro Entonces ya no estamos ahí No Y a un centímetro es casi Casi Y lo sostengo Cada vez más Cada vez más sostengo Lo de 4 y 8 años Y no estoy diciendo No pasa nada No En esos 4 y 8 años Tenés que ver evolución No estoy diciendo eso No estoy diciendo No pasa nada Y dentro de 8 años El resultado No Pero sí que se empiece A trabajar en un proceso Y no que lo que suceda Sí, sí ¿Y qué? ¿Te parece que no? ¿No ha cambiado el panorama? Con lo que dijo Nicolás Russo ¿Qué te parece que? Nicolás Russo Ahora me voy a decir Que por ahí Por ahí sigue Si no forma parte De la selección Por ahí sigue Zapaoli Un tiempo más Pero si Nicolás Russo Toca el oído Pero para Pero para Fede Es una enorme licuadora esto No me cremos Dale, cholo Perdón, perdón Tenés razón Salgamos un poquito De la licuadora Y me parece que Que la palabra clave La dijo Fede al pasar Que es extremistas Digo, no tenemos que tener La mirada Para ese extremista Ni el cuento Con violines Y el río de fondo Entonces Es un deporte En el que van ahí Y alguna vez ganás Y tenés once en frente Absolutamente No, no tienes lo que vos lo digas Daní Y o sea, pero Digo, nos jugamos Desde un extremo Poético En el que olvida todo O nos vamos a una guerra O sea, somos O un violín O un cañón ¿Entendés? Entonces en el medio Hay una mirada De una cuestión profesional Que tiene futbolistas Notables Que tiene un entrenador Que gana muchísimo dinero Y está bien eso Pero que tiene un desarrollo Y que tiene una evaluación De trabajo Digo, no nos vayamos A ninguno de los dos extremos Si no, o somos Viste, Heidi O somos Rambo Y ahí me parece Que nos terminamos pagando O cuando perdés Hay que matarlos a todos O si perdés 4 a 0 No importa Porque la marcha La competencia Pero es que estamos hablando De eso Nos vamos a la banquina En ese aspecto tenés razón Lo que nos está faltando Es educación Es una formación Que está en el medio Porque nosotros siempre nos vamos Como dijiste vos recién De a un extremo Al otro extremo En media hora En cinco minutos Entonces es muy difícil Lograr o conseguir Hacer algo como corresponde Es imposible Si son perdedores Cuando llegan a finales Es complejo Hoy y mañana Sos el peor Acá es así Porque acá Todo era Es un fenómeno El técnico Y perdimos Si lo tienen 100 metros Bajo tierra Hoy Entonces ahora ¿Cómo se puede decir eso? Igual Raúl Todo lo que dijeron No los escucho ninguno A muy poquitos ¿Cómo se corrige eso? A ver ¿Cómo podíamos corregir todo eso? Que no pensar de la forma como pensamos Diferente a todo el resto Sí, pero Cholo Déjame decir algo Yo lo dijiste algo Que me parece que tenemos que tener en cuenta Que me pareció muy bien Hoy estamos muy coincidentes Digamos Hay una cosa Está muy mal decir que son fracasados Y que perder en una final del mundo Y tratar de fracaso eso Está mal ¿Cómo arrancar una conversación futbolera Diciendo Este es un deporte En el que se gana y se pierde? O sea, ninguna de las dos cosas sirven como análisis Porque las dos cosas son falsas No, no es que empezás A eso voy Pero no empezás con la conversación por ahí Chau En todo caso Es, sirve para Desde dónde haces el análisis Simplemente eso No es Ni el mejor Ni el peor Ganó Es el mejor de todos Perdido Es el peor de todos Pero cuando habló Es el peor Pero dale Cholo dale Y sin desprestigiar Porque es muy fácil No, no, es que Digo, yo creo que es esto Y a veces queda bien valorar todo Me parece que hay un lugar En el que Yo suelo repetir la palabra O la frase El concepto Apoyo crítico ¿Sí? No, no es que nosotros Tenemos que venir y decir Bueno, vamos a Argentina Y después tampoco destruir Y ahí se va Se va deformando Pero lo que dice el CAI Es complejo Porque como también Marcaba el Chau Y hoy estamos de acuerdo Nubi y Ebe ¿Sí? Hay mucha influencia mediática Mucha influencia de la comunicación Entonces Si nosotros Nos comemos O amplificamos Que esta generación Insisto Por lo que hicieron No por este mundial Que fue Para el silbido Y no para el aplauso ¿Sí? Conceptualmente hablando Que son perdedores Estamos sonados No hay forma No hay forma O sea Porque esa fue una generación De perdedores Para muchos Entonces desde ahí Yo no agarro el violín Pero perdedores no Yo quiero jugar los siete partidos Y Bilardo me lo enseñó ¿Sí? No me lo enseñó Menotti Las finales no se miran por televisión Bueno, hace rato Que nosotros miramos un mundial por televisión Y la anterior también Chavo La anterior vos la viviste Muchos la vivimos La anterior generación También fue perdedora Fue perdedora también La de Sanetti La de Ayala ¿Cuándo la añoramos? Ahora Ahora la añoramos La que Pasarela Pasarela tuvo que renovar Después del Coco Basile Y los llevó a todos estos jugadores Allá La Sanetti Cuando jugaba en el fútbol argentino Burgos ¿Qué sé yo? ¿Podemos ahí te acordás? El Rambert Todos esos jugadores Y esos jugadores después Fueron en Europa Grandes figuras Y fuimos a un mundial Con un promedio de 23 años Digamos Hay que hacer una cosa parecida Me parece ¿No? Sí O sea Para el Bambino Batistuta es un fracasado En la selección No Porque ganó dos Copa América Chupito Sí, Cristian La Copa América ¿Sabes cómo lo conozco? Pensé que para vos importaban Los mundiales nada más En realidad Lo más complejo Lo más complejo Para el Bambino Chavo Es preguntarle ¿Qué hay que hacer para ganar? ¿Qué hay que hacer para ganar? Verón caído Mataron a morir Sin grises Blanco-negro Verón es un fracasado A Tavares que dirigió Cuatro mundiales Quizás los populistas ahora Lo criticaban Porque no arriesgaba Porque era medio Lo que me gustaba a mí Con la colita atrás Aguantando con un micro Y ahora El maestro Claro que es un fenómeno El maestro Tiene tres millones y pico De probar Pero digo Frustrado no fracasado Él estaba frustrado Porque no ganó Si no se ríe Si no se va a ver El 18 de julio Al teatro ahí Soliza una obra Pero Bambi No hable Pero Bambi ¿Sabes lo que pasa Bambi? No La emoción La emoción con el análisis Yo lo que digo Es O sea para vos por ejemplo El ratón Ayala Es un fracasado No es de los mejores Que se trae En los últimos 20 años Sanetti es un fracasado Y es una generación Riquelme es un fracasado Para vos en la selección No no Riquelme jugó poquito Es una generación Que no ha ganado Qué miedo la palabra Fracaso que tienen No fracaso no Frustración Es un fracaso El tema es como Se utiliza mal Mario La usamos mal Porque es fracaso No te hace fracasado Lo que pasa es que La palabra fracaso No te hace fracasado No cumplí el objetivo Mario Que decís Mario Perdón La palabra fracaso Dale Mario Repetí La palabra fracaso No hay que tenerle miedo No te hace un fracasado De un fracaso Claro Me da la sensación De que también va la discusión Por ahí Según la mirada A ver Este proceso Ganó la Copa América No más La Copa América Del 2011 ganó Después No ha ganado más nada Pero a mí me enseñaron Y me ganaron en cosas Mucho más importantes Como lo que decía hoy Enseñaron una cantidad De valores a la sociedad Y no es que estoy siendo lírico Ni que el maestro Es un fenómeno Por esto No, no Yo también quiero ganar Yo no sé perder a nada Yo personalmente No me dejás ir con Cristian No me gusta perder a nada Pero cuando me ganan Me enseñé cosas importantes Como las que enseñaron Dejame ir con Cristian Sí, claro Dejame ir con Cristian Que está con hinchas franceses Creo Creo que son franceses Cristian querido No, con esta camiseta Son de Jamaica Claro Sí, pero me dijiste Antes me dijiste que había Rusos disfrazados De franceses No, no Testeamos Testeamos Porque llegamos a 60 Y eran rusos disfrazados Y claro Me parece el tipo Con esa camiseta Que eran rusos Mira, hasta hablan español Bueno, no, no Estos son franceses Chequeamos Acá lo tenemos a A Arielito Díaz Corriendo para todos lados Y chequeó antes Encima consiguió Que hagan francés Contento Un resultado justo ¿Te parece? Súper feliz De veras La Francia jugó muy bien hoy Y ya tenemos esperanza Ayer en las semifinales Y en la final Después Hoy Un golazo De Varane Y Griezmann También Son muy, muy felices Griezmann Entró de casualidad El portero Hizo un error muy grande Pero vimos que En esta Copa del Mundo Había muchos errores De porteros Y así es el juego Y ya Seguimos Es verdad ¿Cómo lo tomaron en Francia Cuando ustedes Por ejemplo Hoy están en semifinales Y en la Copa de Europa Pierden en su casa Con Portugal Sin Ronaldo La final ¿Querían cortar cabeza? ¿Querían echar a todos? ¿O se lo tomaron con filosofía? Pues nosotros Estábamos en el estadio Durante la final Y estaba difícil Porque Francia Llegó con mucha confianza Y sin Ronaldo Además confianza Y al final Cuando tienes un equipo Contra ti Y juega muy bien Muy compacto Ya es difícil de jugar Y ganar Y eso pasó Y entonces creo que Francia ahorita Tiene mejor estrategia Y el coach Y el coach Ya ha manejado muy bien El equipo Y esperemos que eso No va a pasar otra vez Muy importante Didé de Yama ¿No? Para controlar a todos Son bravos Pogba Untiti Son tipos bravos Que ahí En el pasado Han hecho huelgas En el medio del Mundial Liderados por el mal tipo De Patricebra Y ahora no Los males tipos No están más No está Benzema No está Nasri ¿Qué es el mensaje? Gente Malas personas Porque le han dado La espalda a Francia Han hecho limpieza Y han venido acá Al Mundial Con jugadores Que querían jugar Para Francia Es una nueva generación Jugadores como Mbappé 19 años Muy listos Muy inteligentes Y son jugadores Que se van a quedar En el equipo Por los próximos 10 años Es un nuevo ciclo Una nueva generación Y ya esperemos Que Francia Va a continuar A ganar Como hicieron hoy ¿Qué se sabe decir Este no habla español ¿Qué es que se sabe decir Por vos De Caño Jodí Y de Allian En la semifinal ¿Qué significa Ir a semifinales Para ellos? Ça fait plaisir Ça fait depuis 2006 Que on attendait de revenir En la semifinal On a fallé Gagné l'Euro Il y a 2 ans Y ça nous a fait C'est mal De perdre en final Donc là La historia recommence Y on espère Lle jusqu'au bout Dice Desde 2006 Estamos esperando Esto Y de la semifinal Perdimos la Copa Europea En nuestra casa Nos dejó dolidos Pero esta es una muy buena revancha Y estamos muy esperanzados Sin nouvelle generación Le Uruguay C'est un rival dur Peut-être plus dur Que la Argentina Lo juro Le digo Uruguay fue un rival duro Por ahí más duro Que Argentina El otro día C'était plus dur Ils ont été rudes Sur les contacts En défense ¿Por qué me reír Se escuchan en francés Si aprenden un idioma más Y escucho risas ahí Je n'ai pas compris Les bougies Je pense C'était plus dur Que l'Argentine Qui avait quand même En défense Laissé quand même Beaucoup d'espace Là il y en avait moins Après ils ont plutôt Arrêté de jouer A la fin Les Uruguayens Ça marchait On sentait Qu'ils avaient perdu Le match A la 70ème Et qu'après Ils ne voulaient plus jouer Y avait pas Cavani Y avait pas Cavani Ce qui joue beaucoup Et Suárez On n'a pas vu Du match Donc Donc ça a été Pas facile Mais on va dire Qu'on a maîtrisé Le match Manejamos el partido Emprejamos una defensa Muy muy dura Como la Uruguaya Que nos dieron Cuando había que dar Lo sabíamos eso Mérito de nuestro equipo De sobrellevar eso Nos parece que los uruguayos Se defendieron Eran más compactos Que los argentinos Que nos dejaron Mucho más espacio atrás Y estamos contentos De la semifinal Esta habla español también Meita mexicana Meita francesa Vienen a Rusia Y disfrutan de algo así Que no muchos en Francia Esperaban Porque los franceses Son también muy duros Con sus equipos ¿No? Si Bueno No sabíamos Si podíamos De ya Primero pasar A la semifinal Y bueno Después de la mitad Del tiempo Estábamos casi seguros Que íbamos a semifinal Así que Ahora esperemos Llegar hasta la final Mi mujer es francesa ¿No? De Van D ¿No? Y siempre Le gusta ir a la cancha Es muy de ir Al estadio de fútbol Con la novia O con la pareja ¿No? Si Yo Bueno Soy como mexicana Francesa Pero he visto más Partidos de Francia Que de México Este Si Hay mucho Que Hay muchas mujeres francesas También Brasil o Bélgica Difícil Brasil Puede ser mejor Porque tenemos Buen track record Contra ellos Ganamos la final En 98 Ganamos en Los cuartos de finales En Alemania Entonces Yo digo Brasil Bueno Ahí estaba la opinión De los franceses Están muy contentos De haber ganado Así es Gato Bien Abrazo grande Cristian Abrazo grande Mario Gracias a ambos Gracias Abrazo Que pasen muy bien Un gusto Dani Cholo Esperen un poquitito Ahora volvemos Conocer la evolución De la TV LG OLED TV 4K Negro Resalta La riqueza De todos los colores Con pixeles Autoluminosos Solo los OLED TV Logran el negro perfecto Y el negro perfecto Crea el color perfecto LG OLED TV 4K Llega el silbatazo Del entretiempo Es hora de jugar A Spin & Go Para ganar El viaje De fútbol De tus sueños Gana el viaje De fútbol De tus sueños Gratis Con Spin & Go Solo en PokerStars.net Renovator Paint Runner Pro El sistema De pintura Profesional Rápido Y fácil Capaz de transformar El aspecto De toda una pared Un cielo raso O una cerca En solo minutos Simplemente cargue El depósito Con su pintura elegida Coloque la tapa Y pinte a la perfección Es como tener Un bote de pintura En un solo Compacto E innovador rodillo Que no gotea Y usted controla El espesor De cobertura A través de la presión Con que pinta Así que solo necesita Una mano Imagine pintar Toda una pared En solo 5 minutos O un ambiente Entero En solo 20 Use cualquier palo De escoba viejo Para pintar rápidamente Todo el cielo raso Sin preocuparse Porque se derrame Ni una gota De pintura El secreto Detrás de esta Asombrosa